¡Ahora sabes que no puedo dejar que te lleves a la nueva chica a casa sin darle un giro! ¡Mira! ¡Voluntarios! ¡Eso es! ¡Sumo que no es tu primera vez con una lanza! Es la primera arma que un espartano aprende a usar. ¿Qué más da? ¡Será como en los viejos tiempos! Ni yo podría expresarlo más remonitoriamente. ¡Hermano! ¡Esa sombra encontró un lugar alto! ¡Tira todo lo que quieras! ¡No tira nada más! ¡Eso es cierto, hermano! ¡Mato izquierdo! ¡Mato izquierdo! ¡Tendrán de ti! ¡Cuidado! ¡Adecuado te es suficiente! ¡Costará! ¡Murno! ¡La lanza de Drodnir me parece muy digna de batalla! ¡Veamos si puede ayudarnos a salir de aquí también! ¡Eso es! ¡Veo que lo haremos como con el muchacho! Escucha, aprecio lo que dijiste antes. Es bueno tener amigos cuando descubres que tu hermano es un sucio mentiroso. Sin duda, solo deseaba protegerte. No era su decisión. Si un tipo muere, tiene derecho a saberlo. ¡Anímate, Brock! Todos morimos alguna vez. Muchos más de una. No importa. Tenemos que terminar de poner la lanza a su paso. ¡Vamos! Puede que tengamos que ser más creativos.